En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No endurezcan hoy su corazón, escuchen la voz del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, viendo a Jesús, que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó una escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro, que era de los discípulos, le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Jesús le replicó, Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura de hoy, encontramos a un profeta llamado Amos. ¿Y qué está haciendo Amos según la primera lectura? Denunciando, escuchen bien esto, denunciando el pecado del pueblo de Israel. ¿Y cuál es el pecado del pueblo de Israel? Según las lecturas bíblicas de hoy, el pecado es que se han olvidado de Dios. Fíjense que esa era la respuesta del Salmo. Atención, los que olvidan a Dios. Eso hizo el pueblo de Israel, olvidarse de Dios para ocuparse de otros asuntos que no son los de Dios. Y fíjense que el profeta Amos lo expresa bellamente cuando dice, pisotean en el polvo de la tierra a los pobres. Pisotear a los pobres no es de Dios. Y cuando olvidamos a Dios, pisoteamos al pobre, pisoteamos al más necesitado, pisoteamos al más débil. Mis amores, como les digo de cariño, no olvidemos a Dios. Tengamos siempre presente a Dios. Dios tiene que ser el primero de nuestra vida. Y ese pecado del pueblo de Israel puede ser tu pecado y puede ser mi pecado. Nos alejamos de Dios, nos olvidamos de Dios y entonces empezamos a hacer lo que no es de Dios. Esa sería una primera reflexión en esta Eucaristía. Y vamos a la segunda. Resulta que hoy en el Evangelio de San Mateo se nos cuenta que un escriba se le acercó a Jesús y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Pero Jesús le responde. ¿Y qué le responde? Que él no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Seguramente este escriba se desconcertó. Él le dijo a Jesús, te seguiré a donde vayas, con la certeza de que iba a tener seguridad. Pero Jesús le dice que él no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Pero viene una segunda persona que le dice, te quiero seguir. Déjame que te siga, pero déjame primero ir a enterrar a mi padre. Lo quiere seguir, pero le puso un pero. ¿Cuál es la enseñanza de este texto? ¿Qué nos quiere enseñar hoy Jesús? El modelo de maestro aún no superado. Que seguirlo a él cuesta. Que cuando uno toma la decisión de decir, te sigo a donde vayas, eso requiere disponibilidad. Eso requiere que uno salga de la zona de confort. Eso requiere que uno se desacomode. Seguir a Cristo implica radicalidad. Y tal vez por eso es que nosotros no logramos seguir a Jesús como se debería seguir. ¿Por qué? Porque no nos gusta desacomodarnos. Porque no somos radicales. Somos muy laí. Somos católicos cristianos muy acomodados. Entonces, cuando nos piden radicalidad y cuando nos exigen, no nos gusta, nos desanimamos. Si tú quieres seguir a Jesús como este escriba o como este discípulo, pues tienes que tener presente que eso tiene implicaciones. Y tal vez la implicación más profunda de seguir a Cristo es desacomodarnos. Mis amores, los invito a seguir a Jesús. Como decía San Juan Pablo II a los jóvenes en una jornada mundial de la juventud, vale la pena seguir a Dios. Dios, vale la pena ir detrás de Dios, porque Dios no quita nada, pero lo da todo. Que la Santísima Virgen María, San José y todos los santos del cielo intercedan por nosotros en este día, así sea. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, oh mi Jesús, me postro y os ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se hunde en la nada ante vuestra Santísima Presencia. Yo os adoro en el sacramento de vuestro amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibiros en la pobre morada que os ofrece el alma mía. Esperando la felicidad de la comunión sacramental, yo quiero poseeros en espíritu. Venid a mí, puesto que yo voy a vos, oh Jesús mío, y que vuestro amor inflame todo mi ser, en la vida y en la muerte. Creo en vos, y espero en vos, así sea. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Nombre dulcísimo, senda de flores, tú eres refugio. De pecadores, los toros angélicos, tierra, alma mía, cantan con júbilo, ave, ave María. Amén. 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 Amén.